que tal mis dementes bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un tutorial para las personas que piensan o quieren tramitar su permiso de pesca deportiva aquí en méxico recalco que es aquí en méxico porque cada país tiene su legislación incluso a veces cada municipio cada estado tiene la legislación diferente a la que vamos a estar viendo el día de hoy esta aplica exactamente y solamente para pescar en méxico este trámite lo puede realizar muy sencillo de manera presencial en la oficina o departamento de vidas y el resto de tu estado desgraciadamente por la situación que ustedes ya conocen aquí en tamaulipas al menos de momento están cerradas oficinas pero de todas maneras existe la posibilidad de hacerlo en línea y es lo que les voy a estar explicando exactamente cómo hacerlo el día de hoy en un momento más mis amigos les voy a compartir la pantalla de mi computadora y ustedes van a ver cómo voy llenando los datos para que no tengan ningún detalle también les voy a compartir exactamente las páginas que vamos a estar usando para que tampoco tengan ningún problema pero antes quiero contestar algunas de las preguntas que yo sé que la mayoría de las personas suele confundirse o tiene algunas dudas por ahí estuve haciendo una pequeña investigación y yo creo que por aquí las que te voy a compartir son las más digamos las más importantes y la que pueden resolver por ahí tus dudas la primera de ellas mis amigos creo que es la más importante quiénes son los que necesitan tener este permiso de pesca este permiso de pesca es únicamente para las personas que van a hacer pesca en embarcación lo que quiere decir que si yo pesco solamente desde la orilla yo no necesito este permiso de pesca ya sea que yo pesque en agua dulce o en agua salada siempre y cuando lo hagas desde la orilla no necesitas permiso de pesca yo sé que de repente suele haber alguna información por ahí que digamos que te hace dudar o personas que te dicen que si lo necesitas o no pero aquí en méxico no necesitas permiso de pesca para pescar de orilla de hecho aquí abajo en la descripción te voy a dejar la ley federal de pesca donde aclara exactamente los puntos que te estoy diciendo que este permiso solamente se necesita para las personas que pesquen desde embarcación otro punto importante es que este permiso solamente lo podrán tramitar personas mayores de edad es decir si tú eres menor de edad y aunque pescas en embarcación no puedes todavía sacar tu permiso de pesca porque por ahí te pide datos como el rvc lo cual no puedes tramitar hasta que cumplan la mayoría de edad aquí en méxico que son los 18 años otra de las preguntas que me estuvieron por ahí diciendo es que ahora que yo voy a arrancar en lo que sería la modalidad de kayak yo necesito este permiso y la respuesta es que si estuve por ahí investigando y embarcaciones como lanchas de aluminio este incluso los kayaks entran dentro de la categoría de embarcación esto no es que yo te lo estoy diciendo por aquí como te lo dije te voy a compartir la ley donde viene especificado esto entonces si tú pesas en el kayak deberás sacar también tu permiso de pesca otra pregunta también recurrente es que imaginemos que yo voy a pescar todos los fines de semana y tengo mi permiso si yo quiero llevar a una persona esa persona también necesita aunque solamente vayas una vez que vaya a un fin de semana cada no sé cada tanto la respuesta es que si toda persona que vaya dentro de una embarcación necesita aportar un permiso de pesca relacionado con la pregunta anterior amigos aquí les estoy dejando una tabla con lo que sería la relación por el tiempo que estás sacando tu permiso y el costo que tiene actualmente este costo es al momento de grabar este vídeo seguramente en un futuro va a modificarse su precio así que este eso aplica solamente para el momento donde estoy grabando este vídeo tenemos aquí permiso de pesca por un día por varios meses o incluso lo podemos comprar por todo un año si te fijas también en la última parte agregué un apartado de extranjeros esto también lo marca en lo que sería nuestro permiso es decir si yo vengo de otro país y quiero pescar en méxico también necesito tener un permiso de pesca de hecho la información que vamos a ver un poco más adelante marca que a partir de tres días y hasta un año tendrías tu permiso si sacas tu permiso de pesca como extranjero y por último mis amigos la pregunta que más me han hecho la que ha sido más recurrente durante todo este tiempo es qué pasa si yo pesco en embarcación y no obtengo mi permiso de pesca es muy sencillo en algunos lugares en algunos embalses es obligatorio este permiso de pesca para dejarte entrar entonces en algunos pues ni siquiera te van a dejar entrar en otros por ejemplo en otras presas lo que va a pasar es que por ahí si las autoridades te llegan a solicitar el permiso y tú no lo tienes lo que van a hacer es cobrarte lo que sería un día es decir te van a hacer pagar por ahí lo correspondiente al permiso de pesca por un día pero imaginemos lo siguiente yo voy a pescar este fin de semana no llevo mi permiso me lo piden y me hacen pagar un día aunque está bien después voy al siguiente fin de semana y pasa exactamente lo mismo me solicita mi permiso yo no lo tengo pago lo correspondiente a un día ya con esos dos pagos prácticamente estoy pagando lo de sería de un mes por lo menos y vuelvo a ir un siguiente fin de semana me vuelven a pedir mi permiso no lo tengo y ya estoy sumando otros 150 pesos a la cuenta que ya fácilmente por un poco más ya podría haber pagado lo de todo un año entonces en sencillas palabras algo similar a esto es lo que te llegaría a pasar yo creo que vale bastante la pena mejor si sabes que vas a pescar en marcación pues por ahí sacar tu permiso de pesca y libertarte estos cobros recurrentes que a la larga sale mucho más costoso sencillamente amigos a mí me gusta hacer las cosas bien y además el tener mi permiso de pesca también me da derecho a exigir porque estoy pagando por algo que espero recibir por ejemplo instalaciones adecuadas o caminos adecuados para llegar a los envases donde voy a pescar que se respeten las vedas que se respeten los límites de tallas que vienen establecidos en la ley etcétera etcétera no entonces mis amigos espero que estas preguntas hayan resuelto la mayoría de las dudas que normalmente se tienen ahora vamos a la computadora y te voy a decir paso a paso cómo sacar tu permiso de pesca en línea ok mis amigos pues vamos a comenzar la verdad es que este proceso es muy muy sencillo pero aún así voy a tratar de hacerlo lo más entendible que se pueda para las personas que a lo mejor no dominan tanto esto este proceso es bastante sencillo de hacer solamente consta de tres pasos principales el primero de ellos será entrar a una página de conas pesca donde nos vamos a registrar con nuestros datos una vez que nos hayamos registrado el sistema nos arrojará un digamos una ficha de pago en la cual nosotros acudiremos a nuestro banco una vez he hecho el pago de lo que sería correspondiente a nuestro permiso vamos a regresar a otra página donde vamos a registrar ese pago y automáticamente nos va a arrojar nuestro permiso de pesca por el tiempo que nosotros hayamos seleccionado desde luego que todos los links te los voy a dejar en la descripción para que ya no tengas que andar buscando por ahí es muy sencillo hacer vamos a la pantalla esta sería la pantalla principal de lo que sería es cinco cuana pesca es donde vamos a hacer nuestro trámite de hecho por aquí vienen marcados algunos otros trámites a nosotros el que nos interesa es este primero que viene por aquí vamos a irnos por aquí a esta opción que dice obtener permiso yo ya tengo la pestaña abierta por acá y sería esta aquí amigos es donde vamos a hacer lo primero que les decía vamos a registrarnos dentro del sistema de conapesca lo primero que vamos a llenar sería esta parte que dice envío de solicitud a conapesca tenemos tres opciones la primera es guardar mis datos y recordarlos con mi rfc lo mismo pero con mi id lo que sería para los extranjeros y por último si tú no cuentas con tu rfc o el id el sistema te generará un número de operación el cual podrá registrar para sus pagos de derechos entonces por ejemplo yo voy a seleccionar guardar mis datos y recordarlos con mi rfc evidentemente lo que me va a pedir aquí abajo dice datos del solicitante nos va a pedir primero el rfc y después nuestro curve estos dos son datos que básicamente nos piden en cualquier trámite entonces seguro estoy seguro que ustedes ya lo tienen por ahí listos y en caso de ser extranjero te va a pedir tu número de identificación ahora nos vamos a los datos personales y de domicilio amigos también datos muy sencillos por ejemplo te piden lo primero que sería tu nombre o tus nombres en caso de ser una empresa o una compañía te va a pedir lo que sería tu razón social el primer apellido segundo apellido la calle número de tu domicilio la colonia donde vives el código postal el país por ejemplo yo aquí tengo méxico estado lo que sería por ejemplo en mi caso tamaulipas tú seleccionarías el estado donde tú vives después por acá vamos a seleccionar el correo electrónico y por último vamos a dar un teléfono estos datos como te lo dije son para registrarte ante con la pesca como pescador deportivo por último mis amigos vamos a poner por acá los datos del trámite por ejemplo el primero que nos pide es permiso de pesca deportiva recreativa si nos vamos a las opciones aquí tenemos lo que te mostré antes es muy sencillo el permiso por un día por una semana por un mes por un año o los permisos para extranjeros este lo marca como individual para excursiones por viaje de más de tres días y hasta un año básicamente es para extranjeros vamos a regresarnos y por ejemplo dije yo compré por un año seleccionó la opción individual por un año me marca que mi importe son 754 pesos y ahora lo que tenemos que seleccionar es el estado desde donde se realiza el trámite en mi caso es desde tamaulipas y por último mis amigos vamos a lo que sería zona de pesca que en este caso la que no me corresponde a mí es aguas de jurisdicción federal sería la que yo estaría escogiendo para personas que por ejemplo pescan ya sea en el golfo de méxico el mar caribe o océano pacífico por aquí vienen marcadas lo que sería el litoral este litoral si lo buscas tú en la ley federal viene una distancia marcada entre lo que sería la tierra y lo que sería el mar abierto por ahí hay unas definiciones que tú tendrías que checar si tú te dedicas a la pesca en embarcación en estas partes a mí lo que me corresponde es seleccionar aguas de jurisdicción federal porque normalmente lo que voy a pescar es dentro de tierra y por último mis amigos ya que tengamos todo listo vamos a darle esta opción la primera que vienen letras muy pequeñas pero dice registrar e imprimir hoja de ayuda esto es lo que nos va a arrojar básicamente es un es por aquí un comprobante con el cual nosotros vamos a ir a nuestro banco y vamos a pagar para los que se están preguntando este pago yo lo hice en el banco vanamex no sé exactamente si en algún otro banco se puede hacer yo lo hice en este porque fue como me dijeron que que ahí se hacía y ahí lo hice el año pasado y ahora lo acabo de hacer también para este este trámite que acabo de hacer por aquí viene otra opción que dice transferencia bancaria yo intenté hacer este pago por lo menos tres o cuatro veces y no me dejó no sé si es porque estén cerrados ahorita las oficinas o estén teniendo problemas pero al menos a mí no me dejó así que yo lo que hice fue imprimir la hoja ir a pagar el banco y después hacer el paso siguiente que sería el registro déjenme llenar rápidamente los datos para que vean lo que nos arrojaría este este formulario una vez que hayamos llenado nuestros datos amigos esto sería lo que nos va a arrojar dice hoja de ayuda para el pago de ventanilla bancaria esto es lo único que necesitamos para ir a nuestro banco y pagar por ahí por aquí abajo tendría lo que sería el total a pagar entonces por aquí si tú tienes una impresora lo puedes imprimir directamente desde tu computadora o si no tienes por ahí puedes guardar el documento en un formato pdf o en cualquier manera e ir imprimirlo a algún lugar después ir a pagar entonces ahora lo que sería el proceso siguiente es tomar esta hoja e ir a pagar el total correspondiente al permiso de pesca ahora mis amigos una vez que ya hayamos ido a nuestro banco y ya tengamos por aquí nuestro voucher de pago con este vamos a llenar la siguiente información como se los dije dependiendo de la opción que tú hayas seleccionado ya sea un rfc con la id o con la referencia del sistema es la que vamos a ingresar en esta otra pantalla este link también lo van a encontrar en la descripción no se preocupen por eso aquí hay que meter la referencia yo por aquí me inventé uno para no tener que pagarlo otra vez evidentemente y seleccionamos pesca deportiva que sería la primera opción le vamos a dar buscar y ahora aquí nos arroja si te fijas está el identificador que sería lo que nosotros ingresamos la fecha de solicitud que fue hace apenas algunos minutos el trámite dice individual por un año y el estado en recepción es decir que todavía no se comprueba que lo hayamos pagado vamos a seleccionar por aquí el identificador y nos va a desglosar lo que serían algunos datos para confirmar nuestro pago iniciamos el primer dato que sería por ejemplo el inicio de la vigencia por ejemplo si yo lo pagué hoy mismo pues selecciono hoy mismo porque fue cuando hice el pago después nos va a pedir por acá abajo la fecha de pago nuevamente si pagamos hoy pues lo seleccionamos el día de hoy y después tenemos dos datos que vamos a sacar de nuestro voucher amigos es importante que este aunque ya hayan registrado por ahí yo les recomiendo que guarden por ahí sus datos el primero sería número de operación o folio del banco ese viene en tu voucher y abajo de ese viene este otro dato que sería llave de pago entonces estos dos datos los vamos a tener en esto que sería registrar nuestro comprobante a nuestro nombre una vez que hayas ingresado por aquí tus datos vas a darle registrar pago y lo que va a hacer es arrojarte automáticamente tu permiso de pesca en este caso yo ya pagué mi permiso de pesca que es más o menos el que estás viendo por acá trae por ahí lo que sería el inicio de la vigencia este cuando va a educar estos datos generales y en la parte de abajo viene por ahí un pequeño resumen de lo que sería el reglamento de la pesca deportiva que es el reglamento de pesca en aguas interiores que te voy a dejar también la descripción es un pequeño resumen hay algunas cosas que aplican solamente para agua salada otras para agua dulce pero bueno aquí de manera muy rápida esto sería lo que tendrías como permiso de pesca y bueno mis amigos de esta manera terminaremos este vídeo tutorial para las personas que buscan tramitar su permiso de pesca para pescar aquí en méxico como se los dije al principio yo creo que con las preguntas principales se resolvieron la mayoría de las dudas según yo no de todas maneras si tienes alguna duda y yo te puedo ayudar que tampoco es que yo trabaje en gobierno ni tenga de primera mano pero al menos lo que yo conozco pues en los comentarios lo puedes dejar y si yo puedo con gusto voy a tratar de contestar tu pregunta que tengas por ahí yo sé que algunas personas pueden estar pensando como bueno pues yo para qué lo quiero este no sirve de nada nunca te lo van a pedir etcétera etcétera no pero yo lo veo así como se los dije al inicio es una forma también de exigir derechos de exigir que nos tengan instalaciones buenas o que se haga una mejor legislación de lo que serían las capturas y las tallas de por ahí las personas que gustan llevarse los peces no sé yo al menos yo soy de esta idea y es lo que les estoy exponiendo por aquí espero que este vídeo les haya gustado de ser así no olviden de dejar su like de suscribirse a este canal y de apoyarme compartiendo cada uno de los vídeos que les traigo por aquí semana tras semana muchas gracias por haberme acompañado en un vídeo más y nos vemos en la próxima amigos pescadores Gracias por ver el video.